Bueno señores, pues ya tengo la primera trucha aquí, mirad que trucha más maja he cogido otra antes y al final se me ha soltado esta he conseguido traerla a la mano y como siempre, captura y suelta y por favor, por favor os pido que hagáis lo mismo que yo, soltar siempre las capturas bueno, voy a ver si cojo alguna otra más